Me preguntaron, ¿de qué estamos hechas las latinas? Te lo digo en rima, para que el mensaje se quede por aquí. Somos de una tierra de gente genuina, tesoro, escondido en cada esquina. Varias naciones con historias diferentes, un mismo presente, mirada al frente. Lo que nos une también nos diferencia, en la mixtura está nuestra esencia. Y en la riqueza de esta variedad, hace la base de nuestra identidad. El mundo dice que sabemos bailar, es nuestro pasado que sale a brillar. Somos fuerza combinada con belleza, para exigir nuestros derechos con primer. Yo te digo, soy mujer latina, raíces de por vida. Belleza es lo que soy, actitud es lo que doy. Yo te digo, soy mujer latina, raíces de por vida. Pasión, belleza es lo que soy, actitud es lo que doy. Somos venta, color, sabor y convicción, historia, diversidad y tradición. Somos la nueva conquistadora, poniendo el alma y corazón, yo vengo a hoy. Y que se escuche, lo grito desde la cordillera. Hecha en Latinoamérica, esa es mi bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!